Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al análisis de Star Fox 0 para Wii U. Ya han pasado un par de meses desde el lanzamiento, así que las cosas se han enfriado. Creo que es hora de hablar de todo lo que nos ha ofrecido y nos puede ofrecer este videojuego. A pesar de que el control ha sido lo más criticado, yo tengo que romper una lanza a favor del mismo. No me ha supuesto ninguna tortura a prenderlo y es más, me ha supuesto bastante satisfacción el hecho de dominarlo. ¿Cuánto he tardado en dominarlo? Pues yo diría que un par de horas a lo máximo. Tras un par de horas de juego, yo ya sentía que lo que hacía tenía sentido y sentía que lo que pasaba en la pantalla era lo mismo que lo que yo estaba ejecutando con mis dedos, o sea, estaba sincronizado con la propia acción que el juego me presentaba. Si se ha hecho así, si se ha hecho de este modo, es precisamente porque el juego es más profundo de lo que parece a simple vista. El hecho de tener dos pantallas hace que lo que no veamos en una lo veamos en la otra. Por ejemplo, en la pantalla de la televisión vamos a ver algunos enemigos, pero es en el mando donde vamos a ver por dónde escapan esos enemigos. De hecho, el giroscopio nos va a permitir girar la cámara de modo que aquellos enemigos que se nos hayan escapado de la televisión todavía continúen en la pantalla de abajo. Eso es un recurso bastante inteligente para que la acción no caiga, para que nosotros podamos tener una segunda oportunidad de llevarnos más bajas enemigas, cosa importante para los retos secundarios y también un poco para darle sentido a lo que es un Star Fox, que es intentar matar con elegancia las oleadas, intentar hacer buenos combos de bajas y, por supuesto, tener esa sensación de defender el planeta en el que estás o de recuperarlo, que es una cosa que en Star Fox siempre está muy presente, el hecho de que el enemigo está ahí y tenemos que frenarlo como sea. Y es que, amigos, han querido hacer el juego de manera que la primera persona no sea opcional como los anteriores de Star Fox, sino que sea un modo más para sobrevivir, un modo obligatorio para poder apuntar mejor y precisamente esto se nota en los jefes, donde vamos a necesitar apuntar en primera persona mientras esquivamos en tercera. ¿Esto cómo se hace? Pues en la pantalla del mando vamos a fijar los objetivos y vamos a ir a por los puntos débiles y en la televisión vamos a ver aquellos ataques que el enemigo nos va a hacer. Entonces, tenemos que estarnos atentos a esquivar mirando a la televisión, pero a apuntar mirando al mando. Eso es muy muy chulo, porque además pone nervioso al principio. Al principio es como decir, Dios, ¿y cómo pretendéis hacer que yo esquive ese láser gigante mientras voy a por el punto débil que está detrás? Pues al final lo terminas haciendo, al final lo terminas haciendo y al final lo haces además de forma mecánica, que es una cosa que uno no se espera al jugar a Star Fox Zero. La mayoría de acciones táctiles, la mayoría de acciones de giroscopio, resumen toda esa parafernalia, toda esa atención exigida, al final se convierte en un juego mecánico, que es lo que nos pasaba a todos con Star Fox 64, a la diferencia que en aquel juego nos hacíamos muy rápido a esas acciones mecánicas. En este juego vamos a tardar un poco más, pero os aseguro que al final mirar al mando lo vamos a tener que usar solo cuando el juego nos obligue a ello. En el resto del juego yo no miro al mando ya, por ejemplo, yo solo miro a la televisión y ahí es donde efectúo mis bajas y donde procuro hacer la puntuación más alta. La conclusión que podemos extraer después de haber jugado todo el juego del principio a fin, haber manejado todos los vehículos y habernos hecho a él, es que han querido simular un poquito aquella época donde había videojuegos arcade con un control muy diferente, donde era el jugador que metía la moneda el aventurero, era el jugador que metía la moneda el que quería explorar ese nuevo control. Y la industria del videojuego nos ha demostrado y nos ha enseñado que estas variaciones de controles, ponernos en situaciones diferentes, en resumen, han tenido éxito, han salido máquinas bastante exóticas y yo creo que esa sensación de novedad en el control se ha querido trasladar a este videojuego. Tenemos la sensación de estar jugando con otro aparato diferente, aunque es el mismo mando que utilizamos para los diferentes juegos de Wii U, en este juego da otra sensación. Parece un aparato extraído directamente, como digo, de una máquina arcade con un control novedoso y diferente, único. Y eso yo creo que es algo muy valorable, muy positivo. El mismo hecho de tener un videojuego totalmente y 100% pensado para ese mando y no para otro. Una experiencia, en resumen, que no es trasladable a ninguna otra máquina del mercado, a ninguna otra consola, a ningún otro hardware que estemos acostumbrados a manejar. Yo, de vez en cuando, por lo menos esto ya lo digo de manera muy personal, me gusta variar los controles, me gusta manejar el mando de otro modo diferente, encontrarle una quinta pata al gato en esto de los videojuegos. Y yo creo que Star Force Zero lo ha conseguido. A mí, a título personal, a mí, a Fran Freaky, me ha encantado. Yo rompo, una no, mil lanzas a favor del control, porque no sólo me ha supuesto un reto el hecho de dominarlo, sino que ha sido una total y completa satisfacción. Y ahora, amigos, pues vamos a pasar ya a otros apartados. Los gráficos, amigos, otro de los aspectos más criticados y más vapuleados por la prensa de este videojuego, y también por algunos usuarios. Yo tengo que decir que los gráficos se portan bien, por lo menos muestran lo que quiero, que es un Star Fox en movimiento, con sus background, sus fondos espaciales que son preciosos. Hay algunos planetas que son auténticamente preciosos, como por ejemplo el planeta Fortuna, el planeta prehistórico. Me parece una pasada todo lo que se ve en la pantalla. También me encanta, pero es que éste me ha parecido brutalísimo, es el sector Omega, que es uno de los últimos niveles del juego. Es genial, es el mismo efecto que ocurría en Venom en Nintendo 64, bueno en Area 6 más bien. Vamos viendo cómo lo del fondo se va acercando hacia nosotros a una velocidad pasmosa, y este juego sorprende porque gráficamente es cierto que tiene que mover dos veces lo mismo, porque lo que se ve en la tele y lo que se ve en el mando son acciones totalmente separadas, y esto como digo, o como decía, se ve muy bien en los jefes, porque ahí es donde se ve que el videojuego tiene dos cámaras. Una cámara es lo que vemos en tercera persona y otra lo que vemos en primera, y en ocasiones es radicalmente diferente lo que se ve en una y en otra. Sin ir más lejos, el primer jefe es así. En el primer jefe del juego, lo que se ve en el mando son unos gráficos aparte, y lo que se ve en la televisión, pues es el jefe entero, lo que es el cuerpo del jefe, apuntándonos. Bastante amenazante, por cierto, esa vista, me encanta. A lo que iba, los gráficos podrían haber sido mejores si no se hubiera apostado por esta dualidad. ¿Qué pasa? Que al haber apostado por esta dualidad es evidente que va a haber un bajón gráfico. ¿Que eso afecte negativamente al gameplay? Pues tampoco. Las cosas como son, todos los elementos son perfectamente visibles. Yo entiendo que el apartado gráfico fuese criticable si los gráficos son tan malos que al final no nos enteramos de lo que está ocurriendo en pantalla porque no han sido capaces de darle una definición a los modelajes en 3D, pero esto no ocurre, amigos. Es que esto no ocurre para nada. Es que todo se ve perfectamente, y aún así se permite efectos bastante chulos, brillos de texturas, reflejos, el agua, por ejemplo, para mí se ve bastante bien en el primer planeta. La luz del fondo de algunos escenarios también está muy bien tratada. Y al final queda un juego con colores vivos, llamativos, claros, que destacan la acción que va a ocurrir en pantalla. Los enemigos, como digo, son elementos perfectamente visibles y uno puede llegar a contarlos en pantalla. Pues ahí veo otros enemigos, aquí veo otros dos. Los backgrounds no están tan recargados como para no ver nada. Y en fin, considero que es un juego donde lo que predomina no es la belleza gráfica y no, predomina que todos los elementos son perfectamente visibles y lo que un Star Fox nos demanda es claridad en lo que vamos a ver, porque tenemos que apuntar a muchísimas zonas de la pantalla y yo lo mínimo que espero de un apartado gráfico así es que me permita ver lejos y poder llegar a distinguir todo, para que no me confunda enemigos con, por ejemplo, el suelo. Y eso no ocurre en este juego, como digo. Así que gráficamente, podría haber sido mejor sí, pero se ha querido apostar por rebajar esa exigencia gráfica para que la consola no se resienta a la hora de elegir dos pantallas simultáneamente. Porque es que esto es como una especie de DS o 3DS, pero con ambas pantallas funcionando al tope. Con ambas pantallas dándolo todo y la Wii U, pues oye, tiene sus límites técnicos y yo creo que para tener esos límites el juego se sigue moviendo excelente. Respecto a las ralentizaciones, nada que los jugadores de Sutenap no estamos acostumbrados ya. Es decir, cuando vamos a lanzar una bomba o cuando hay muchísimos enemigos en pantalla y disparamos con el disparo cargado, pues se ralentizará un par de segundos hasta que la explosión haya terminado. Yo creo que no es la primera vez que en esta saga hay alguna ralentización puntual. Y tampoco es la primera vez que en un Sutenap, pues la acción cae en picado, los frames caen en picado, porque hay una gran explosión en pantalla o porque hay bastante gráficos a la vez explotando o en la misma acción. Para mí no es un problema. Para los jugadores de acción, eso no es un problema. Para los shibaritas del HD, pues posiblemente sí sea un problema. Pero como digo, el juego está hecho de manera que tenga que reproducir dos veces lo mismo y en ocasiones cosas totalmente diferentes. Porque ya digo que hay veces que en el mando vemos una cosa muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Vamos con la jugabilidad. Star Fox Zero es un juego que ya empieza fuerte. Ya empieza, tras ese pequeño tutorial, como digo, empieza a dejarnos ahí a nuestro libre albedrío. Es un juego de acción. Es un Sutenap en tercera persona. Es un Sutenap on Rails. Es un juego que no nos tiene que explicar algunas cosas. La acción ya está ahí delante nuestra, en ese planeta corneria invadido. Pues como empiezan los Star Fox siempre, los Star Fox clásicos, con el planeta corneria siendo literalmente destruido o siendo atacado. Y en este juego, pues, lo principal, lo que han querido mimar más es esa acción. Es llenar cada rincón de enemigos, darnos esa posibilidad de combo, esa posibilidad de subir nuestro marcador de bajas con muchas maneras de hacerlo. Desde la elegancia más minuciosa hasta disparar indiscriminadamente a lo primero que veamos. El juego ofrece esas dos maneras de jugar. Y os aseguro que matar elegantemente, de manera minuciosa, llena mucho más. Porque el juego está hecho por Platinum Games. El juego está hecho por gente que es experta en poner combos, en dar oportunidad de matanza de una manera diferente. De que el jugador que quiera hacer los combos más altos, que el jugador que quiera hacer la partida más elegante pueda llegar a hacerla. Y en Star Fox 0 eso se cumple. Diría que incluso es más elegante que Star Fox 64 en esa tarea. Star Fox 64, lo bueno que tenía es que nos permitía muchísimas maneras de abordar los niveles, estrategias que pasaban por usar el looping para retrasar la cámara o incluso el freno para poder darle a más enemigos a la vez. Eso en Área 6 era, por ejemplo, evidente y necesario para llegar a hacer la medalla. Tener que pulsar el freno y tener que gestionar a qué punto de la pantalla estábamos disparando. Si usábamos una bomba aquí o allí o si disparábamos cargado a este grupo de enemigos. Pues Star Fox 0 es como Área 6 de 64 pero durante todo el juego. Que es una cosa que me ha encantado. Que es que esa posibilidad de incrementar los puntos siempre está presente. Esa sensación arcade, por decirlo así, de incremento de puntuación, está presente todo el juego. Es que incluso los niveles del Jairo Wing tienen esa posibilidad también, nos ofrecen esa posibilidad. Y lo bonito de este juego es que las decisiones que hay que tomar son rápidas. No son decisiones de esperar 5 minutos a ver qué vamos a hacer. No, es un juego en el que en un segundo ya tenemos que elegir si disparar a esta formación de enemigos o si pasar de ella por ahorrarnos la bomba. No sé si me estoy explicando. Es un juego que tiene muchísima estrategia en tiempo real. Tiene mucha estrategia instantánea. Vamos a decirlo así. Estrategia instantánea. Es decir, ¿disparo aquí o no disparo aquí? ¿Freno ahora o no freno ahora? ¿Guardo el boost o no guardo el boost? ¿Transformo la nave en walker o no la transformo en walker? Es que tiene un montón de decisiones en tiempo real, que es lo que me gusta mucho. Hay algunos planetas que son más dados a esto y hay otros planetas donde hay que pensar rápido. Como por ejemplo el sector omega. El sector omega es un nivel donde las acciones tienen que ser instantáneas. Y si no, no sabemos por dónde aparecen los enemigos. Hemos perdido una oportunidad de disparo muy alta. Y por ende hemos perdido a lo mejor la oportunidad de ganar alguna medalla o hemos perdido la oportunidad de hacernos una puntuación alta y buena. Por el lado de la jugabilidad, como digo, es un juego que ha querido recuperar esa esencia que tenía el Starfall 64. Distintos vehículos. He leído algunos análisis donde a los vehículos se los pone como... Como un elemento testimonial, como si estuvieran ahí de adorno o como si estuvieran ahí un poco de complemento para el que quiera algo más. No, 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 no. ¿Qué diablos? Los vehículos es que son el motor y el eje sobre el que funciona el juego. Los vehículos son el sentido de Star Fox Zero, amigos. No podemos obviarlos. Ninguno de ellos, además. El Arwing. El elemento indispensable. El elemento que identifica a un Star Fox con un Star Fox. Es que la nave principal es el Arwing, ¿no? La que vamos a controlar. Evidentemente son las fases más mimadas, las del Arwing. Las fases on rails y también las fases en non-range mode. Es decir, las fases donde nos vamos a mover en 360. Es el vehículo principal de asalto, el que vuela, el que puede hacer maniobras más, digamos así, más locas. Y con el que vamos a derribar la mayoría de enemigos. Pues esas fases no necesitan explicación porque son así. Son fases de naves, por decirlo así. Luego, las fases de Walker. El Walker es el vehículo que tiene el control más arduo, más áspero. Ese sí nos va a costar bastante más controlarlo, pero los que hayamos probado Star Fox 2 de Super Nintendo, la beta, vamos a ver que es un control muy familiar. Es un control bastante familiar. Ya estamos medio acostumbrados a este vehículo, aunque aquí han querido añadir muchas más funciones. El problema del Walker es que es complicado de manejar, ya que requiere demasiados dedos a la vez funcionando. Por ejemplo, si queremos esquivar lateralmente, pues tenemos que usar prácticamente tres botones a la vez. Un botón para fijar el punto de mira, otro botón para movernos hacia un lado, y luego además otro botón para rodar o para volar o para hacer lo que sea. En este caso, la palanca derecha del mando de Wii U. Es un vehículo que es cierto que es complicado, pero nos dan facilidades también para dejar el punto de mira bloqueado en el enemigo fijado y movernos con total libertad. O sea que, aún así, el Walker está muy bien pensado. Tiene muchas posibilidades y es un vehículo, para mí, por lo menos, muy divertido de usar. Evidentemente, las fases donde tenemos Walker son un poco más pausadas, a no ser que estemos en una fase on rails, es decir, una fase automática, donde nos dan la opción de intercambiar entre Arwig o Walker. Eso sí, en el espacio, evidentemente, el Walker no tiene donde aterrizar y no puede manejarlo. No lo podemos manejar aún así. Por ejemplo, en la fase de los misiles, podemos atacar a los misiles montados en ellos. Es una cosa chulísima. Y para montarse en ellos hay que transformarse, como digo, en este vehículo bípedo, que a mí me gusta mucho. Porque recuerda un montón a aquello que querían hacer con la secuela del primer Star Fox, con Star Fox 2. Creo que hay muchos elementos rescatados de esos juegos y los amantes de Super Nintendo estamos de enhorabuena con que este control haya sido actualizado y llevado al siglo XXI, al año 2016 concretamente. O sea, brutal. Luego tenemos el Landmaster, que para mí es posiblemente el mejor vehículo del juego porque es apoteósico. El Landmaster es absolutamente apoteósico. Además aquí le han añadido una segunda función que es que puede volar como una nave, pero más tosca. Una nave un poquito más lenta, pero bastante tocha. Bastante potente en sus disparos. Y luego una cosa que me encanta del Landmaster es que puedes fijar a tres enemigos a la vez. Puedes fijar hasta tres enemigos a la vez. Y eso es una gozada porque también suma más puntos si hemos derrotado a ciertas formaciones de enemigos usando tres veces el disparo en vez de solamente una. Eso también suma bajas enemigas y es increíble. Ahora después comento algunas jugadas para expertos que tiene este juego que son una gozada. Y ya por último el Gyrowind, que es el vehículo, por decirlo así, el más aburrido de todos. Porque las fases de Gyrowind son pausadas, son lentas, son incluso fases que se saltan la acción del juego. Y ahí sí estoy de acuerdo con mucha gente que son las fases anticlimáticas. Diría que es lo peor de Star Fox Zero el Gyrowind. Aún así es un vehículo que como digo en el control se porta bien. Podemos lanzar un robotito que hackea terminales. Y lo malo del Gyrowind es que es eso, es que es lento. Es lento de movimiento, lento volando. Pero en fin, luego de acción es un vehículo que es competente. Por ejemplo, es un vehículo que tiene el mismo disparo que el Arwing y puede hacer bastante pupa a los enemigos. Y en ese sentido se porta como un Arwing pero blindado, por decirlo así. Y nada más. En los vehículos eso. Y luego hay un vehículo secreto ya que nos podemos elegir en los niveles de práctica. Los niveles bonus de tiro que tiene el videojuego en un modo aparte. Nada más. Por el lado de la jugabilidad básica eso. Y ahora vamos a comentar un poquito más que podemos hacer en Star Fox Zero. Bien, Star Fox Zero yo creo que tiene dos cosas muy interesantes. La primera es el sistema de medallas. Es un sistema prácticamente heredado de Sin and Punishment de Wii. Yo creo que aquí Platinum Game se ha fijado en ese juego de Treasure porque las medallas se desbloquean de ese mismo modo. Haciendo cosas especiales en pantalla. A lo mejor destruyendo ciertos objetivos ocultos que aparecen de repente. O disparando a una zona del mapa en concreto. O haciendo una acción especial. Si es cierto que de las 70 medallas que nos propone Star Fox Zero hay algunas que son más abstractas. No nos podemos imaginar que nos iban a dar una medalla haciendo eso. A lo mejor en ese sentido hay que consultar alguna guía porque considero que hay alguna de las 70 medallas que de verdad que... O tienes la imaginación del universo o no las sacas en tu vida. Hay medallas también muy interesantes que se hacen con objetivos secundarios. Por ejemplo, salva a todos los aliados en este nivel. Todos los aliados que maneja la CPU. Por ejemplo, que no te dañen en el primer segmento del nivel. O sea, no recibir ningún golpe. Por ejemplo, destruir dos o tres huevos gigantes del jefe. Porque ahí, por ejemplo, en el nivel fortuna el jefe es el típico pájaro este del primer Star Fox. Monarch Dodora, ¿no? Flipante ese guiño, por cierto. Pues ese enemigo durante el nivel tiene una especie de huevos que están ahí en pantalla. Y si los destruimos, pues nos van a dar una... Al final del nivel nos van a dar el Accomplished. Y nos van a dar esa medalla esperada. Y luego nos dan precisamente una medalla por bajas enemigas. Que son las más interesantes del juego. Las clásicas. Como en Star Fox 64. Medallas que nos dan por haber destruido muchísimos enemigos. Que además, en este juego nos dan un pequeño bonus al final. Cuanta más vida tengan nuestros aliados. O sea, que si Falco, Sleepy y Peppy tienen mucha vida. Pues nos van a dar prácticamente más de 20 bajas extra. A las que ya teníamos. Así que no es difícil, para nada es difícil conseguir las bajas enemigas. Y luego otra cosa muy interesante, como digo, es el avance en sí mismo. El avance es muy interesante. Porque en algunos niveles habrá una especie de agujeros negros. Que habrá que descubrir cómo llegar hasta ellos. Entonces, a algunos niveles desbloquearán esas rutas secundarias. Una vez hemos avanzado en la trama. O sea, que a lo mejor al principio no podremos ir a una ruta alternativa. Pero sí más adelante. Por lo tanto, el juego nos invita a rejugar muchas veces esos niveles. Para encontrar esas rutas alternativas. Y poder acabar en aquellos planetas del mapeado estelar. Que en un principio no podemos ir. O sea, muy interesante. Al final el sistema de rutas no es tan ambicioso como el de 64. Al principio da esa sensación. Pero al final no lo es. Al final considero que el de 64 sigue un paso por encima. Un peleaño por encima en eso. Pero, como digo, su sistema de rutas es muy interesante. Porque incluso los eventos de la historia se desarrollan de manera diferente. Y esto se va a apreciar muy bien en el modo arcade. Donde va a ser determinante tomar esas decisiones en tiempo real. Para acabar en uno o en otro planeta. Y si nos hemos equivocado. Ahora tenemos que hacer lo mismo que pasaba en el de 64. Reiniciar el nivel desde el principio. Y tomar la ruta correcta. Si nos hemos equivocado, como digo. Una vez tomada esa ruta ya no hay vuelta atrás. Hay que continuar hacia adelante. Y como digo, el videojuego tiene... Pues me parece... Si no las conté yo mal. Eran 19 maneras de completarlo. O sea, 19 rutas posibles al final. Entrelazando todas las rutas. Todas las decisiones que podemos llegar a tomar en el juego. Eso en el modo arcade. Como digo. Porque en el modo principal. En el modo aventura. Podemos ir a cualquier planeta en cualquier momento del juego. Por lo tanto. Hombre. La historia se descoloca. Los eventos se descolocan. Pero eso tiene sentido como digo. Una vez jugamos de manera lineal en el arcade. Así que Star Fox Zero. Es un juego que tiene una rejugalidad inmensa. Tan grande como la que tuvo el original de 64. Y eso es algo que no se veía desde hace muchos años. Amigos. Desde hace casi dos décadas. Un juego tan rejugable como aquel. Si es que los fans de Star Fox nos hemos mal acostumbrado. Nos han malcriado con el de 64. Ya era hora de que alguien se preocupase de traernos esa misma jugabilidad. Y Star Fox Zero. Es prácticamente un sobresaliente en ese aspecto. El aspecto jugable lo es. Y una cosa que nos puede gustar mucho. Es que una vez un enemigo ha explotado. Si le volvemos a disparar. Nos van a sumar una baja más. Y se va a mostrar en color naranja. Así que el juego tiene la estrategia de matar muchos enemigos a la vez. Con una bola cargada. O esperar a que determinadas formaciones se junten. Para poder. Por ejemplo. Si vienen cinco por un lado y cinco por otro. Vamos a esperar a que se crucen en un punto determinado. Les disparamos un disparo cargado. Y en vez de sumarnos cinco y cinco. Nos suman diez a la vez. Que en resumen da muchos más puntos que por separado. Si lo hemos hecho bien. Y además. Todos esos cadáveres flotantes. Todas esas naves flotando. Pueden volver a ser destruidas una segunda vez. Y suman más puntos. Así que. El juego tiene una estrategia impresionante. Y eso sumado a que cada nivel de los importantes tiene cinco medallas. Pues es total. Es que es total eso. Es increíble. Y luego tenemos planetas o niveles más secundarios. A lo mejor un asalto contra uno de los líderes del escuadrón Star Wolf. Que también hace acto de presencia. Luego el juego. El lore de Star Fox. Está muy bien cubierto. Es la historia contada otra vez desde el principio. Pero es que es mucho más Star Fox que muchos otros Star Fox. Es genial. Es como. Vamos a. Me voy a ser permitida la expresión. Es como porno para. Para los seguidores de Star Fox. Es genial. Y yo he visto un montón de elementos guiño a los anteriores juegos de la saga. También he visto nuevos elementos. No sé. El nivel de los misiles es genialísimo. Los jefes son super gigantes. Bien animados. Los patrones de los jefes es algo que no he comentado. También me encantan. Me parecen de sobresaliente. Y en fin. Sin ánimo de enrollarme mucho más. Simplemente comentar ya por último. El sonido. Sobre el sonido y la música. Primero vamos a comenzar por las voces. Se ha hecho un doblaje enteramente al castellano. El problema de este doblaje al castellano que yo le veo. Que los secundarios tienen todos voces muy parecidas. O sea. Ha habido muy poquitos actores de voz diferentes para los distintos personajes. Y a lo mejor algunas voces no pegan demasiado. Pero si ponemos la consola en inglés. Vamos a poder escuchar las voces en inglés. Y ahí. Si hay un trabajo sobresaliente. Diría que el mejor doblaje que ha tenido Star Fox en su historia. Ha sido en este juego. Por lo menos en inglés. Que es. Que mola muchísimo escucharlo así. Se cuenta con los actores de doblaje originales. Que le pusieron vida al Nintendo 64. Por ejemplo Fox tiene la misma voz de siempre. Pepper también tiene la misma voz de siempre. Aquí en España. Pues ha contado con dobladores profesionales para el cometido. Son voces buenas. Considero que las actuaciones también están chulas. Pero no llegan yo creo que a lo esperado. Y eso lo digo yo. Que he defendido el doblaje de Star Fox 0. Pero considero que tras haberme empapado el juego en inglés. Me quedo con el doblaje en inglés. Eso ya es opcional. Como digo es un juego que tiene las voces ahí. Para el que las quiera apreciar. Y si no pues se lo pone uno en inglés y ya está. Eso por lo menos está ahí. Se ha posibilidad y no hay ningún problema. Luego con respecto a los efectos de sonido. Son muy chulos. Los efectos de sonido. Vamos. Parecen sacados de una máquina arcade. Como digo. Es que son increíbles. Las explosiones. Algunos efectos de los láseres. No sé. Son muy inmersivos. Yo tengo que decir que el sonido. Como sale por la pantalla del mando. O sea sale por el mando. Y sale por la televisión. Es genial. Además las voces salen desde el mando. De modo que tenemos esa sensación. De que nos están hablando al oído. Los compañeros. Muy chulo. Y además la música se escucha en las dos partes a la vez. Se escucha tanto por el mando como por la televisión. Y si usamos auriculares. El sonido va a salir solo por el mando. Entonces se mezclan ya tanto las voces. Como la música. Como los efectos. Tenemos esa posibilidad. La música de este juego. Creo que no ha habido una banda sonora tan buena. Tan buena. Vamos a decirlo así. Desde el de Super Nintendo. Ojo a lo que estoy diciendo. Que el de 64 tiene una banda sonora sublime. Pero es que el de Super Nintendo tenía unas melodías. Que eran cañeras en su sentido. Eran diferentes registros. Diferentes estilos de música. Este Star Force Zero tiene una música electrónica súper chula. En algunos niveles. Se permite también niveles con música orquestal. La música de Star Wolf es increíble. Yo creo que incluso mejor que la de Gamecube. Que la música que habían puesto en Star Fox Assault. Que era increíble. Pero es que la de este juego es muchísimo más maravillosa. Y luego ya digo. Se han recuperado registros de música electrónica. De música diferente en resumen. Que no se escuchaban casi que desde el de Super Nintendo. Es que la banda sonora de este juego es mucho mejor que la de otros Star Fox. Porque ya no es solo música orquestal. Porque es que hay muchos más registros sonoros. Y eso es de agradecer. Hay melodías impresionantes. Además se ha utilizado mucho la ópera en este Star Fox. Se escuchan voces tanto masculinas como femeninas dándolo todo de fondo. Impresionante. Impresionante. Es como en ese sentido un poco como Darius. Son músicas bastante chulas. Orquestales. Pero con voces de fondo. Con música electrónica como ya he recalcado. No sé. Increíble. Es yo creo que una banda sonora de sobresaliente. Uno de los mejores apartados junto con la jugabilidad de este juego. Y nada más amigos. Se puede hablar mucho más de este juego en otro vídeo. Ya jugando el juego. Todo lo que no he dicho aquí lo diré. Simplemente como conclusión final. Quitaros la venda. Quitaros los prejuicios. Probad este juego. No tengáis miedo a probar un Star Fox como este. Sobre todo a aquellos que hayan sido fans de esta saga desde hace muchos años. Por fin amigos. Por fin tenemos la secuela de aquel maravilloso Lylat Wars. Por fin tenemos la secuela de Star Fox 64 en nuestras manos. ¿Cuántos años han pasado? Ni lo sé. Yo creo que han pasado casi 20 ya. Desde el 64. Prácticamente casi 20 años. 19, 20 años. Y por fin. Nintendo se ha acordado de traernos lo que más Tilly nos hizo. Y con unas fórmulas diferentes. Una dificultad muy bien testeada. Jefes impresionantes. Una parte para expertos bastante bien implementada. No sé. Yo creo que este juego es excelente. Y muchos análisis se han hecho desde aquella frustración del control. Desde aquella frustración inicial de no haber entendido muy bien el propósito. Y además análisis que se han hecho tras completar el juego y abandonarlo. Y yo creo que Star Fox 0 es un juego que se presta a una rejubilidad prácticamente infinita. A decenas de horas. Por eso he tardado tanto en hacer este análisis. Porque he querido jugar, empaparme del juego, aburrirme del juego para llegar a hacer este análisis. Y ya han pasado dos meses y yo creo que la compra merece totalmente la pena. ¿Tenéis una Wii U? Este juego es obligado. Simplemente. Un fuerte abrazo, amigos.